Acá en Lima, por lo menos, el mar no son tan buenas. Entonces, a veces esperamos un poco durante el día a ver cuándo mejora y eso. Pero, sí, en verdad, si está bueno temprano, al agua. Contabas que viene California y viene Indonesia también, ¿no? Sí, bueno, tenemos justamente la fecha nacional la próxima semana e inmediatamente después tenemos el viaje que hemos pronosticado para julio y agosto. Son dos meses en los que vamos a estar entre California e Indonesia, como bien decías. Estamos buscando en California, de repente, tener algún tipo de acercamiento para poder participar en el US Open, que es uno de los campeonatos más importantes del mundo. El tema del US Open es que todos quieren correrlo. Entonces, influye bastante el ranking internacional que puedas tener de los años anteriores, por lo que estamos ahorita en una lista de espera. Entonces, estamos viendo la posibilidad. Es difícil por la cantidad de gente. Igual tenemos en Indonesia también algunos otros dos, tres eventos más. Pero, en sí, el viaje se está basando un poco más en el tema de que queremos ir a recopilar un poco de material, hacer un viaje más vivencial, de traer un poco de videos allá, fotos, ¿no? Para compartir aquí después y buscar competir y, bueno, y entrenar bastante. El tema allá es de que el agua es caliente, puedes estar todo el día dentro del agua y también te sirve un montón, ¿no? Para entrenar y agarrar buen nivel. Hay bastante arroz internacional. Ahorita, Indonesia es la meca del mundo del surf. En julio, agosto, todos los talistas del mundo están ahí. Entonces, hay bastante arroz internacional y queremos buscar un poco de eso también. Pueblo Univ jaút. Pueblo Univ jaút. Gracias.